un niño pequeño de verdad si eres como un niño pequeño hijo si voy a empezar el vídeo así no tengo nada que añadir más que buenos días bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi canal y a mi vida estamos a lunes y esta semana pinta un poquito más activa que la semana anterior va a ver por decisión mira la verdad semana pasada fue tranquila porque yo quise el pelo y ha hecho la cama el sofá he hecho una colada también y voy a ponerme ahora mismo a grabar porque vi como una una maquilladora que hacía como una especie de ahumado eyeliner como algo raro pero que era súper fácil simplemente haciendo como dos líneas y listas y quiero ponerlo a prueba y voy a maquillarme y lo voy a grabar qué más os cuento y hoy viene una amiga mía de pamplona porque tengo a la tarde la premier de maría pombo que yo a priori me va a ir pero sé que una de mis amigas de mi cuadrilla toda la vida es súper mega ultra fan entonces dije tía me ha limitado entonces dije que si quería venirse que confirmaba y que íbamos así que nada viene a las dos y media aquí en madrid día se va mañana por la mañana es como súper mega sorpresa si comeremos fuera si comeremos en casita no lo sé llega a las dos y media entonces pues depende un poco de lo cansada que esté por si prefiere quedarse aquí descansando un ratito y comer aquí tranquilamente a mí todo me parece bien pero bueno vamos viendo de momento vamos a descentrar un poquito esta cara y a grabar acabo de terminar de grabar el reels y ese es el resultado o sea me gusta pero me veo un poco rara y simplemente hacer como dos líneas con un lápiz marrón y ya está que me parece que le he tirado aquí media hora pero la verdad es que no así que nada hasta que llegue mi amiga que yo creo que comeremos en casita porque son las tres ya voy a estar editando un rato con este encima como siempre que es que le encanta a esta semana me acuerdo yo os lo grabo pero es sentarme en el sofá y viene de donde esté salta corriendo y se pone aquí en las piernas me encanta estar en el sofá mientras edito lo que sea aquí en mis piernas lo cual me dificulta bastante mi tarea pero bueno y poco más vamos a editar un ratito mientras tanto no sé si editaré el reels este o si empezar a editar youtube no estoy segura pero pero bueno algo seguro ya lo habéis visto pero al final hemos comido en casita me estoy haciendo ahora un café porque nos vamos a quedar como arreglar bueno yo en realidad obviamente estoy emaquillada y estoy peinada pero no sé qué voy a hacer con el maquillaje o sea quiero verlo con el vestido que ahora os lo enseño pero no sé si me termina a mí de convencer mucho este maquillaje así que no sé si me lo dejaré o si me lo quitaré y me pondré un eyeliner normal que es que os prometo oscurece a las seis seis y algo y ya estoy yo ya a las seis y media de la tarde yo ya me puedo ir a la cama porque estoy así ya es hora de dormir ya oscurecido así que necesito un café porque son literalmente las seis de la tarde y no puede ser que yo esté así puedo seguir existiendo la productora decía de verdad es especial entonces no sabía decirte cuál va a ser el momento que va a sorprender más a las tres me maquillan menos mal que no queríais hablar ya acaba de empezar la abuela tiene sus cosas y ya está y hoy está aquí haciendo lo que esta mañana la abuela estaba ingresada y de aquí se va a ir al hospital o al tanatorio siempre voy tarde a otras partes y con prisa y no se ha podido enseñar el look bien pero bueno habréis visto algún clip en el que se ve el vestido es este de aquí bueno se me ha subido porque estaba para sentar el sofá subiendo las cositas pero es este de aquí que es pegadito negro tiene aquí una trajita y tiene la capuchita la verdad que me ha gustado sí que es verdad que no me la he puesto muy bien porque no soy muy experta en ponérmela me han chivado que el truco es como pegar por dentro de la capucha algo para que te agarre al pelo sabes y no ir con la horquilla como iba yo que se veía mucho pero bueno y nada que desmaquillarme a ponerme el pijama que tengo muchas ganas de ponerme el pijamita que por ejemplo me ha molado mucho porque no nos han puesto como un capítulo en sí como suelen hacer que es pues suelen poner un par de capítulos o si es una peli pues la peli obviamente han puesto como diferentes clips y lo que han ido comentando que con un humorista creo que era el presentador y me parece como muy divertido era como estar literalmente en un show de comedia entonces me ha parecido muy divertido y como muy ameno muy dinámico así que nada quiero que eso es todo por hoy mañana mi amiga se va a las 10 de la mañana creo así que mañana os cuento no sé mañana qué plan tengo de vida pero lo vamos viendo buenas noches bueno saludo directamente desde el coche a las 4 de la tarde porque he estado toda la mañana prácticamente editando entonces nos llegó como muy interesante todavía me falta no he terminado el weekly de esta semana pero bueno mañana todavía tengo tiempo y el jueves también por la mañana también he estado terminando de editar los reels que grabé y como he estado toda la mañana en el ordenador digo necesito en plan irme así que voy a irme al pardo con croc que le encanta a mí también me encanta es un safe place que he descubierto gracias a croc porque estaba como buscando bosques o campos o cosas así que tampoco se alejasen como muchísimo para lo que es el día a día porque sí que es verdad que de vez en cuando sí que me gusta alejarme un pelín más para que vea y pase por nuevos sitios pero el pardo no me pilla excesivamente lejos bueno así que son unos veintipico minutos treinta en coche pero yo estoy muy acostumbrada a coger el coche porque ya si es que en pamplona vivo en un pueblo que está literalmente a 20 minutos de lo que es pamplona centro te llevo toda mi vida cogiendo el coche y a distancias muy largas de todo lo que tenía que hacer así que no me cuesta coger el coche lo que sí que me va a costar es salir de aquí porque se me ha pegado este que lo flipas o sea amor una cosa como te puedes pegar tanto si no salgo yo creo si le doy y estas semanas como han sido un poquito de aquí para allá pues no he tenido tiempo de pues coger el coche media hora tal no sé que no sé cuántos y ir con él a al pardo así que tengo muchas ganas además cuando voy los fines sí que suele haber más gente pero hoy que es martes creo que va a estar literalmente vacío de verdad no os exagero si os digo que he estado una hora y media en una tasca pero una hora que tampoco era como excesivamente concurrida es el trayecto que hacía para volver de la uni a casa y lo hacia en plan tres veces al día muchas veces cuando iba y volvía iba y volvía y volvía y la Y no sé por qué, porque no había ningún accidente ni nada Voy a hacerme un té matcha, porque oficialmente estoy mi matchaera No, no estoy mi matchaera porque creo que llevo sin tomarme un té matcha dos años Pero me voy a poner a leer ahora un ratito Y me ha apetecido hacerme un matcha No sabía muy bien si hacérmelo con leche de coco o de avena Pero me lo voy a hacer con leche de avena Porque la de coco no me triunfo con el café, así que tampoco voy a experimentar con el matcha Este es el sirope que siempre utilizo para el café Bueno, el matcha no me suelo hacer yo mucho Pero siempre, o sea, está increíble Me ha salido perfecto Preparada para pasarme la tabla y ya Bueno, ya estoy en casa y he quedado nada He comprado fruta, leche y pan de este para congelarlo Y ya se lo he comprado nada más Pero os voy a enseñar la pieza que he recogido de cerámica Que es esta aquí, la primera, no sé si os acordaréis, es la primera que hice Para ser la primera que he hecho en toda mi vida no está nada mal, creo La verdad que pintar no es mi punto fuerte Parece que lo ha pintado una niña de 5 años Pero no pasa nada, el resto no los he pintado Porque vi que era muy difícil y que no se me daba muy bien Y la verdad que no los he pintado el resto y creo que van a quedar un poquito mejor Y ya os he terminado ya cerámica y ya os conté que no sabía si iba a seguir o no Y la verdad es que de momento no voy a seguir Porque cuando vuelva en enero me quiero apuntar al gimnasio sin falta Porque tengo ganas, pero digo que aún me apunto ahora Estamos ya en diciembre para irme en 20 días a Pamplona Navidad Digo, o sea, me apunto en enero cuando vuelva y ya me quedé aquí hasta verano Y como en el segundo cuatric, juraría que empieza en febrero Tengo la asignatura esta que os conté, que la tengo pendiente Quiero ver un poquito a ver cómo me organizo Porque todavía no he mirado horarios ni nada, la verdad Y nada, voy a hacerme la comida Hoy a la hora que luce, tarde de edición Porque tengo que terminar el weekly Estoy comiendo pasta otra vez Encima otra vez pasta al pesto, tío O sea, tengo que parar En mi defensa diré que el otro día hice mucha pasta Y que me sobró Y que ya lleva un par de días Y se me va a poner mal Entonces la tenía que acabar porque había pues una ración Sí que es para que no hay mucha Así que si me quedo con hambre igual me hago algo Un filetillo o algo que tengo descongelado Yo soy de chica de la pasta ¿Qué le hago? Acabé de ir de la ducha y me iba a hacer el skin care Y digo, bueno, os lo voy a enseñar Porque no he servado prácticamente nada esta tarde Me he ido al retiro con Croc Me he metido en la ducha en cuanto he llegado Así que es un poco más que contaros Voy a explicaros el skin care, qué es lo que iba a hacer El tónico que estoy utilizando ahora es este de Laneige Yo tampoco soy muy exigente con los tónicos Porque es como, no sé, la verdad Siempre es como para que me termine limpiar un poco la piel y demás Pero este me mola bastante Me he hecho este serum de Ordinary Que es, no sé cómo se llama Support serum No sé, la verdad Es una rosa Que supuestamente te da como brillo en la cara Por lo que he leído, la verdad Así que como tienen tantos Pues a veces me equivoco Pero creo que este es para eso La pongo mucho más naturalidad Crema de noche Utilizo esta de Belif Es la Moisturizing Bomb Para la noche me encanta Me he hecho como un poquito así Y por la noche me mezclo la crema hidratante Con aceite de rosa mosqueta Este es de Co-Beauty O sea, pero realmente cualquier aceite de rosa mosqueta Lo que pasa es que se me ha roto la tapa Y está entero Entonces me da mucha rabia No sé, lo tengo que cambiar de bote Y me he esparado la crema con el aceite en las manos Y así es como que me lo aplico por toda la cara El aceite de rosa mosqueta creo que es lo que más me ha ayudado A quitar las marquitas del acné O sea, vamos, es que sin duda Y el último paso es el contorno de ojos Ahora mismo estoy utilizando este aquí de Drunk Elephant El morado Yo la verdad que lo de los contornos tampoco es que lo entiendan mucho O sea, en plan No sé, yo me lo aplico porque sí que es verdad Que me maquillo prácticamente todos los días Y el corrector que utilizo es bastante seco Entonces bueno, como un extra de hidratación Pero vaya que tampoco se dio muy bien lo que hace el contorno Skincare listo Ya estoy duchadita el pelo Todo, 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 todo Siento que es un domingo No sé por qué Buenos días No sé quién es esta persona Que está Pero no sé, un matcha por la mañana Me da un café Pero de repente soy esa persona Así que nada Ha venido Fernández Que está por ahí atrás editando A grabar una cosa que tenía que grabar A las 8 y cuarto de la mañana Así que como ha llegado Y nos hemos puesto a grabar Todavía no me había tomado ni un café Ni un nada Y estoy así A las 10 y pico Pero tengo ahora a las 11 Una cosa que me hace mucha ilusión Porque tengo como una especie de Clase de patinaje artístico Artístico Bueno, sobre hielo No sé, bueno, no sé la verdad Pero me parece muy chulo Ya me he vestido Nos han dicho que llevamos ropa cómoda Así que me he puesto un chándal Voy a cogerme ahora un abrigo Así que voy a tomarme eso rapidísimo Mientras me preparo la bolsa Que realmente creo que no tengo que llevar nada más que guantes Y ya está Y la cámara y esas cosillas Pero me hace mucha ilusión Porque me encanta patinar sobre hielo Aunque se me da fatal Pero me encanta Me lo paso súper bien Así que nos va a dar como una clase El campeón olímpico Javier Fernández Ah Nos va a dar una clase Javier Fernández Que es el campeón Javier se llama Javier Perdón chicos ¿Cómo? ¿Cómo? El Fernández es muy mental Vale, voy a hacer cosas chulas Patinando sobre hielo Así que cuando vaya yo a la pista de hielo de Pamplona Despego mis aprendizajes Es que está muy bueno Porque después justo de este clip que habéis visto Yo volví a casa Creo que se había puesto malito de la tripa Tenía descomposición Vómitos Etcétera Entonces Lo último que yo me acordé Pues era de cerraros el weekly Porque le llevé al Betty y demás Básicamente porque soy madre perruna Solitaria Primeriza Entonces cuando son peques Se pueden coger de todo Se pueden coger muchos parásitos Porque aunque tú les Desparasites Hay muchos que se escapan De lo que desparasita las pastillas Bueno todo esto Me lo ha explicado el veterinario obviamente Entonces no sabían Si por lo que se había cogido Algún parásito De algún otro perrito en el parque O si era simplemente Un virus de gastroenteritis Que ya me avisaron en el Betty Que había mucho virus de gastroenteritis En los perros Y eso es lo que tenía Creo que una gastroenteritis ¿Verdad mi amor? Que ya está bien Pero por eso tampoco tuvisteis vídeo La semana pasada Hubo varios días con gastroenteritis Entonces pues prácticamente No salía yo mucho de casa Para pues obviamente Se hacía descomposición Limpiarlo Para estar con él Y que tampoco pues Echarle un ojito por si acaso Y eso poquito más os cuento Que también hicieron un análisis Coprológico Creo que se llama Para descartar 100% Que fuese un parásito Y ha dado todo negativo O sea que nada Sería una gastroenteritis Su tránsito intestinal Es impecable No grave weekly Porque este estaba con gastroenteritis Pero es que la dueña también Entonces No estaba en esta casa El ánimo para mucho vídeo Pero nada Ya estamos los dos bien Así que nada más Que espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que nos vemos la semana que viene Que os leo en los comentarios Y que os quiero muchísimo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!